Un hombre de pronto desperdiciado, ya, gana la posición, fuera, fuera, en el momento que Río se desplaza, ya. La orden de Prudente va Manuel Maciel, ahí está, observa, se la juega, decide, intuye, observa la zurda al centro, ¿te acuerdas lo que es un lanzamiento desde esta posición? Acierta Toselli y evita la igualdad.